Routers, Juan Medina el capitán y referente del Barcelona, Lionel Messi, reaparecerá en la Liga Española con un nuevo cambio de look. El atacante argentino decidió ponerle un punto final a su abultada barba, la cual mantenía hace algo más de dos años, siguiendo la última moda que se estableció a nivel mundial. Además de afeitarse la barba, la pulga, también optó por cortarse el pelo en los laterales de su cabeza para encarar la primavera europea. Con ese nuevo estilo saldrá al Estadio Benito Villamarín para enfrentar al Betis por la jornada 28 del torneo local. El futbolista de 31 años tuvo diversos cambios estéticos a lo largo de su carrera, siendo el más resonante el que se realizó en julio del 2016, mes en el que se tiñó por completo de rubio tras perder ante Chile la final de la Copa América Centenario. Ruters, Juan Medina, metí un cambio para empezar. De cero, venía de mucho lío y de cosas que me habían pasado, y me dije hay que romper esto, detalló en aquel entonces. Fue lo que sentí en ese momento. Se me cayó todo. Fue una desilusión muy grande, apuntó el máximo goleador de la historia de Argentina acerca de aquel rubio platinado que le duró hasta diciembre. Con este nuevo look, el delantero argentino intentará mantener los resultados que lo acompañan, siendo el máximo goleador de la liga e igualando al polaco Robert Lewandowski, al frente de la clasificación. De máximos goleadores de la liga de campeones con un total de ocho tantos, tras firmar un doblete ante el Lyon. Una cifra que el atacante del Bayern de Múnich, no podrá ampliar ya más tras la eliminación del conjunto alemán, que quedó apeado de la competición en los octavos de final, tras caer por uno a tres ante el Liverpool. Quien, si podrá seguir ampliando su cuenta goleadora es Messi, que contribuyó decisivamente a la clasificación del Barcelona para los cuartos de final, tras firmar dos de los cinco tantos, 5 a 1. Que el conjunto azulgrana anotó ante el Lyon. Igualmente continuarán en la competición el serbio Dusan Tadic, delantero del Ajax, y el malí Musa Amarega, jugador del Oporto, que comparten la segunda posición con un total de seis goles. ¡Gracias! ¡Gracias!